Hola, muy buenas noches, muy bienvenida, mujer poderosa, buenas tardes, noches, Herberry Mind, Neuroidiomas Online, muy buenas. Bien, hoy tenemos un tema muy curioso, un tema con mucha amiga, un tema muy delicado, por lo tanto, todos mis respetos y nuestra honra hacia lo que vamos a hablar, porque vamos a hablar de abusos, ¿no? Entonces, bueno, hay una energía poderosa detrás de los abusos y hay un dolor también muy poderoso detrás de los abusos. Entonces, vamos a honrar las dos partes partiendo de aquí, de esta sesión terapéutica de los viernes. En concreto, va a estar centrada en la herida de humillación, ¿vale? Y en los abusos infantiles. Entendemos abuso porque podemos recibir abuso en cualquier área, abuso físico, abuso verbal, abuso emocional, abuso sexual, abuso laboral, bueno, podemos sufrir abuso de muchas formas, ¿vale? Entonces, creo que es interesante que partamos de qué es la definición, que es un abuso, exactamente. Bueno, pues, un abuso es que estás dando, te voy a hablar siempre desde el punto de vista de la responsabilidad, ¿vale? No vamos a entrar en la parte un poco más del otro lado, ¿no? De la parte victimista. Sí, reconozco que dentro de los abusos, pues, siempre hay una víctima y seguramente, pues, durante alguna temporada de tu vida hayas estado ahí, ¿no? Pero se puede pasar a otro lado, tienes por qué quedarte ahí en el papel de víctima y lo puedes sanar, le puedes dar otro color, otro matiz para estar un poco más en karma, ¿no? Este es el objetivo, ¿no? De este directo terapéutico, de esta sesión de terapia en abierto, ¿vale? El objetivo es que tú te quedes un poquito más en paz, ya está, para nada, yo no quiero borrar tu pasado ni quiero que lo veas de rosa, para nada, yo lo respeto, respeto tus abusos, para nada, pero quiero llevarte a un punto de vista un poco más elevado, que te permita, bueno, pues, relajar un poco, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué es un abuso? Un abuso es que yo estoy dando sin medida y el otro, pues, pilla más de la cuenta. Eso es un abuso. Yo doy sin medida y el otro pilla más de la cuenta. ¿Qué es otro abuso más? Por ejemplo, pues, a lo mejor, cuando fisgo la intimidad, entro en la cabeza de la habitación de otra persona y me cierro la puerta. ¿Por qué? Porque estoy abusando de su espacio, de confianza, de su intimidad. Eso también es un abuso, no te cuenta, ¿no? Pero, claro, cuando hay abuso es que estoy dando sin consciencia, estoy dando sin importarme el precio. Por lo tanto, me convierto en carne de abuso, también, porque estoy dando a cualquier precio. Entonces, como no pongo límites a mi dar, pues, al final siempre encuentro hombres o personas en mi vida que quieren tomar solamente, ¿no? Que son infantiles, ¿no? Pero, ojo, yo también estoy en mi rol más infantil, que mi rol infantil es otro distinto, claro. Mi rol infantil es, tengo que salvar, tengo que ser grande para cuidar a los demás, ¿no? Vale. Pero si estás en tu vida y dirección, ese tengo que ser grande es porque estás evitando que te humillen, ¿no? Controlas de esa forma. Cuidas al mundo para evitar que el mundo te humille, ¿no? Bien, entonces, eso es un abuso. Claro, ¿qué significa también esto de un abuso? Pues, un abuso es que no hay consciencia de límites, es que es normal. Cuando eras niña, pues, no tenías consciencia de los límites. Cuando yo era niña, tampoco tenía consciencia de los límites. Los límites nos los van enseñando nuestros padres, ¿no? Entonces, cualquier situación donde tus padres te pusieran un límite ha podido desencadenar tu herida y humillación. No hace falta que sea una gran vejación, ¿no? No hace falta que sea un gran drama o un gran abuso, ¿no? Pero, eso, ¿vale? Es importante que lo tengas en cuenta. Claro, si hay abuso es que ya nos duele, nos duele, nos duele, porque es como si se hubieran llevado una parte de nosotros, ¿no? Entonces, después de ese abuso habrá una temporada donde estaremos sintiendo ese vacío de esa parte, ¿no? Pues, ese vacío es una culpa, simplemente, ¿no? Cuando hay abuso infantil, pues, hay presente luego después, durante una cantidad de años, pues, una culpa. Esta culpa puede tener distintos matices, dependiendo del tipo de niña o del tipo de niño que viva la herida, ¿no? Pero puede ser, pues, una culpa por no ser el príncipe o la princesa que mamá esperaba físicamente a nivel higiene, porque a lo mejor soy un niño que me manchó mucho, un barrito, ¿no? Han dicho barro, que abro barro desde pequeño, que me meaba en la cama, por ejemplo, o es una niña muy cotilla, eres muy cotilla, ¿no? Eres muy entrometida, claro, date cuenta también, a lo mejor una niña, un abuso es exceso de confianza con tu madre. Le preguntabas demasiadas cosas, cosas que tu madre consideraba que eran de mayores. Entonces, te daba esa falta de respeto, ¿no? Te daba esa pequeña humillación para colocarte en tu lugar, para decirte, estás abusando, ¿vale? Estás abusando de mi confianza, aquí no puedes meterte. Pero claro, pero no te explicaron exactamente esto, ¿no? No te lo explicaron así, de esta manera, sino que te soltaron la ráfaga ahí de fuego, ¡pua! Y no te explicaron esto, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está un poco para que puedas alivianar un poco uno de los posibles orígenes de tu herida de humillación y de tus abusos, ¿no? Para que puedas relajar un poco. Ahora, al final, te voy a enseñar un ejercicio también, para que luego lo puedas hacer al acabar la sesión. Bien. Bueno, hoy es un tema que no interesa mucho. No interesa mucho, pero sí que es muy común, ¿vale? Lo que pasa es que sois unas valientes por estar al otro lado y, bueno, pues felicidades, ¿vale? Bien. Bien, entonces, si hemos vivido abuso, es que hemos dado en exceso o hemos tomado en exceso y nos han parado, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un abuso y una falta de respeto? Quiero hacerte esta distinción. ¿Qué es un abuso y qué es una falta de respeto? La falta de respeto es cuando ya has reconocido el abuso y has puesto un límite, ¿vale? Ya te has dado cuenta de lo que te falta al respeto y, supuestamente, has tenido que poner un límite. Si no lo has puesto, pues ahí te quedas enganchada en la situación, ¿vale? Claro, otra historia está en cómo pongo yo ese límite a un abusador que pasó hace mucho tiempo que ya no tengo contacto con él. Se puede hacer, ¿vale? De forma simbólica se puede hacer. Ideate un ritual que simbolice eso para ti, que simbolice plantarle un límite. De decirle, oye, aquello me hizo daño. Me quedo con mi parte, con mi culpa, pero te devuelvo tu culpa. Línea, te devuelvo tu culpa. ¿Vale? Tenemos que empezar a hacer un equilibrio de culpas. ¿Por qué? Porque la herida de humillación tiende a la culpa. Ese abuso le ha generado culpa. ¿Por qué? Porque el abuso en sí también es manipulación. Entonces, ahí se desdibuja cuál es la culpa mía, cuál es la culpa de los demás. Me cargo con toda la culpa de los demás, ¿vale? Entonces, claro, ahí ya me convierto en el personaje, ¿no? De la herida de humillación, que es la masoquista. Con unas espaldas grandes para cargar con toda la culpa de todo el mundo. ¿Vale? Y claro, cargas con esta culpa, ayudando. Sin que te pida la ayuda. Ofreciéndote. Viviendo para servir. Te sigues. Sigues alimentando esa culpa. Entonces, no puedes salir del bucle. Ahí está tu herida, ¿no? Es la culpa. La culpa alimenta más la herida. Entonces, claro, vienes también, pues, de ese pasado, ¿no? De esos abusos infantiles que te han acargado muchísima culpa. Pero, claro, hay que hacer eso. Un reparto. Quédate con tu parte. ¿Vale? Y devuelve a tu agresor, o a tus agresores, su parte. Si lo puedes hacer en vida, hazlo. Pero sin guerra. De esta forma. Oye, yo reconozco mi parte, me quedo con mi parte, solamente en mi 50%. Y a ti te devuelvo lo tuyo. Evidentemente aquello me hizo daño. Mucho daño. Ya está. Separas tu culpa de su culpa. Y dices, pero yo tengo la culpa de que haya abusado de mí. Claro, ahora estarás queriéndome matar, ¿no? Pues no. No tienes la culpa. Pero estamos tratando de alivianar tu culpa. De que te vayas más en paz. Entonces te estoy planteando un punto de vista nuevo. Déjate llevar. Y a ver hacia dónde te lleva. Dónde aparcas, ¿no? Entonces, claro, cuando hablamos de culpa, la culpa yo la entiendo no como la fe, ¿no? No nos vamos al terreno religioso, ¿no? La culpa la entiendo como, pues, una oportunidad de aprender algo. Y claro, pues ya dispuestos a que hemos vivido, nos ha tocado vivir esa experiencia, pues vamos y queremos vivir menos pesados, vamos a hacernos preguntas para ver si podemos llegar a algún punto de vista nuevo. Porque si no, al final voy a tratar, voy a buscar a los otros para expiar mi culpa y me voy a ver envuelto cada vez en melocotones más grandes, ¿no? Porque sigo queriendo expiar mi culpa y mi culpa cada vez se da más grande. Entonces, no, tengo que parar, tengo que salir de la rueda. ¿Vale? ¿Cuál es el aprendizaje del abuso? Para la víctima, De manera general, claro, que es que no justifico que haya recibido abuso, pero es que si la has vivido, tenemos que trabajar con ella. Entonces, para la víctima, de manera general, supone una experiencia donde aprender a poner límites. Aprender a poner límites y aprender a sostenerlos. Ahí. De aquí. Esta es mi zona. De respeto. Esta es mi zona. De aquí a aquí no te puedes reír. De aquí a aquí, sí. De limitar. De aquí a aquí me río contigo. De aquí a aquí tú no te ríes de mí. Es un poco eso, delimitar. Importantísimo. Respetar las delimitaciones de los demás. Yo llevo mi propia delimitación, pero tengo que respetar tu propia limitación. Y si me dices que no, tengo que callarme y pum, pum, pum. Y ya está. Y respetarte. Porque si no te respeto, no estamos haciendo nada. Esta sesión no sirve para nada. ¿Vale? Eso por un lado. Aprender a poner límites. Es que es esencial. Claro, muchas veces no sabes cuáles son tus límites. Porque desde la herida de humillación has acostumbrado a estar así, pum, con los brazos abiertos. Así, pum, durante muchísimo tiempo. Y te han venido uno y otro y otro. Madre mía, qué retaíla, todos aquí chupando de la teta. Madre mía, ¿no? Usted, a lo abuso. Mira, toma, toma teta. Todos han venido a chupar de la teta. Entonces, bueno, claro. Te coloca en esa disposición. Entonces, hay que ponerte límites, ¿no? A ti misma. Tienes que ponerte límites a ti misma. Ya no solamente a ellos, sino primero a ti misma. Porque si no conoces tus límites, las faltas de respeto van a venir. Porque es necesario poner límites en las relaciones. ¿Por qué? Porque no todos somos iguales. Y todos tenemos sistemas de pensamiento distintos. Y de eso se trata, ¿no? De seres humanos que nos relacionamos, ¿no? Y tenemos un mundo emocional, ¿no? Y tengo que ser capaz de poner mis límites. Mis límites de protección mínima para mí. Para mis emociones, para mi ser, para mi seguridad, para mi integridad. Porque si no pongo límites, ¿qué le pasa a la herida de humillación al extremo, llevada al extremo? Pues es duro, ¿no? Los casos de violencia, incluso de asesinato. Doméstica. Eso es llevado al extremo, ¿no? Una herida de humillación sin límites. ¿Por qué? Porque se van a juntar dos heridas ahí de humillación. Y van a empezar a luchar, a luchar. Uno desde el verdugo y otro desde la víctima. Pero van a estar luchando, 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 luchando. Uno desde arriba y otro desde abajo. Entonces, es una guerra que no termina, ¿no? Y claro, con mucha culpa. Entonces, no puede salir. No pueden salir. Y más sobre todo la víctima, ¿no? Que es la que recibe el abuso. La que está entregando de más. Y por lo tanto, el otro se está aprovechando de más. La que tiene abiertos los brazos, ¿no? Y así los tiene así y el otro los pilla por completo. Entonces, modular. Modular tu dar. Modular tu dar en las relaciones y poner límites. ¿Cuáles son tus límites? A partir de ahora. ¿Qué vas a consentir? ¿Qué no vas a consentir a partir de ahora de un hombre? Apúntalo. ¿Qué no voy a consentir a partir de ahora a un hombre? Tiqui, tiqui. Esto, 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 esto. Vale, pues eso, déjatelo ahí y aplícalo. Cuando te venga uno y te haga algo así que te trastoque, te vas a esa lista. Ah, pues mira, sí, es esto. Lo tengo que descartar. Aplico coherencia. ¿Por qué? Porque me falta el respeto, su forma de ser, simplemente. No es que venga a hacerme daño, pero su sistema de respeto choca con el mío. No son iguales. Entonces, a él no le faltan el respeto algunas cosas de las que a mí sí que me las faltan. Entonces, tenemos dos tipos de humores distintos. Búscate un hombre que tenga el mismo humor que tú. Importantísimo. El tema del humor es mucho de la herida de humillación. Y cuidado, que esto es un argumento muy utilizado por los comportamientos narcisistas. El de que poco sentido del humor tienes. Cuidado, eso es muy manipulador. Si te dicen eso, sal de ahí. ¿Vale? Peligro. Eso es una bandera roja de manipulación. Muy gorda en esa relación. ¿Vale? Pero, claro, es eso. Al final tienes que buscar a personas que tengan la misma forma de reírse, ¿no? De faltarte el respeto, ¿no? Pues de bromear, ¿no? Porque si no, al final el otro te va a... Si tiene otro sistema distinto, pues te va a dar el clavo, ¿no? Bueno. ¿Qué más aprendizajes tiene el abuso? Pues mira, el abuso te ha hecho una mujer distinta. Te ha hecho una mujer distinta al resto. Porque en algún momento has sido señalada en tu vida. Seguro. Seguro, seguro. En algún momento has sido señalada, en algún momento se ha hablado de ti, en algún momento has sido, pues un poco la comidilla de las amigas en la juventud. Ha sido, pues, pues la que a la que todo el mundo se reía un poquito de ella. Sí, seguramente, pues ha nacido bullying, ¿no? También es otro extremo, ¿no? De la herida de humillación, ¿vale? Bien, entonces, es importante también que veas esta parte. Vuelvo a repetir, ¿cómo perdonar? Ahora vamos a pasar un poco, ¿cómo perdonar al agresor? Cuidado, que aquí la palabra perdonar tiene un peso inmenso, ¿vale? Si entramos así de golpe, te digo directamente que es imposible, que frenes el carro. Entonces, igual no tienes que buscar el perdón, igual lo que tienes es buscar un poco una acomodación de eso, de esa historia con una pequeña variante donde encaje un poquito más y te permita respirar y te permita relajarte en el sexo y te permita también dejar de ver abuso y te permita abrirte a otro patrón distinto, ¿vale? ¿Cómo perdonas a tu agresor? Lo que te he comentado antes, devuélvele su culpa. Quédate con tu parte y devuélvele su culpa. ¿Y cómo le devuelves su culpa a un agresor diciéndole el daño que te hizo? Es la única forma, la única oportunidad de que ese agresor se haga consciente del daño que te hizo. Muchas veces los agresores ni se dan cuenta que hacen daño. Y no los estoy justificando para nada, ¿no? Pero aquí la que tiene más conciencia eres tú. Ellos están más en el niño. Si es agresor, está en el niño herido. Entonces, no es que tengas la responsabilidad de mirarlo tú todo, no, pero estamos hablando aquí de unos abusos, ¿no? Entonces, el decirle a tu agresor, esto me hizo muchísimo daño, es una oportunidad de que tu agresor coja su culpa. Y repare un poco, o al menos se haga responsable. Porque ya veremos si quiere reparar o no quiere reparar. A lo mejor no hay reparación porque tú no quieres reparar, solamente quieres devolverle su culpa. Estás en todo su derecho de devolverle su culpa. Pero cuidado. Desde la no guerra. Porque si se la devuelves desde la guerra, la guerra va a continuar dentro de ti. ¿Vale? Si tienes contacto cero y quieres devolver su culpa, en estos casos, como muchos perfiles, los tenemos en contacto cero porque tienen actitudes muy narcisistas, muy egoístas, no quitamos el contacto cero. Pero lo hacemos de forma simbólica. ¿Vale, Ivón? Búscate un acto simbólico que sea eso, de devolver tu culpa de esto que me diste. Que no lo quiero. Lo negativo que me diste, te lo dejo a ti. Esto es tuyo. Yo me quedo con lo negativo que yo aporté también a lo nuestro, porque vamos a ser sinceros. Fui la víctima, pero también aporté alguna cosita negativa. Bueno, pero esto no se lo tienes por qué decir. ¿A un manipulador? No. Si al otro lado tienes un hombre con el cual no hay manipulación, sí que puedes hablarlo. Pero si tienes delante un manipulador, no le digas todo esto porque lo va a usar en tu contra. ¿Vale? Entonces, bien. Devuelve su culpa. También para intentar perdonarlo un poco más. Para llegar un poco a un grado más alto de calma. Claro, esto es como todo lo que quieres, ¿no? Esto es como hay calidades en el súper, ¿no? Bueno, pues si quieres llegar a un grado más arriba, te doy otro consejo para ver si puedes llegar ahí. Sería pedirle a tu agresor que para compensar el daño que te hizo, haga algo. Pidele que haga algo que te dé paz. Algo que te dé estabilidad. No algo desde la venganza, algo desde la ira. No. Algo que te dé paz. Pídele que haga algo que te dé paz. A través de esa petición, él también o ella también puede hacerse responsable de lo que hizo. Claro, no sabemos si se va a hacer responsable o no. Si es un manipulador, le va a dar la vuelta. Pero si no es manipulador, pues hostia va a decir... Le van a caer las 20. Y te va a decir perdón y tal. Y bueno, aunque no lo quieras escuchar, quédate ahí. ¿Vale? Claro, dirás, encima yo la víctima, tengo que ir a buscar a que él me perdone. ¿No? No. Lo que quieres es liberarte. Sé egoísta. Hazlo por ti. ¿Me entiendes? Para liberarte de todo esto y no favorecer la repetición en un futuro. Para cortar el patrón. ¿Vale? Entonces, no solamente hay que devolverle su culpa, sino también que pedirle algo para reparar el daño que los ha hecho. Eso también le hace responsable. Claro, aquí puede pasar de todo. Que el abusador o la abusadora, pues te diga que, bueno, que se hagan loco. Con lo cual, pues está todo en tu pelota, en tu tejado, tú estás loca. Bueno, pues manipulación. Con lo cual, te queda que protegerte y poner límites. Y ya está. Y aceptar que esa persona es así. Y ya está. Y que su forma de ser, pues, choca por completo. No sé. No vamos a entrar en los motivos de su forma de ser. Pero, porque no vamos a ser empáticos. Aunque haya repetición de abusos en la familia. ¿Vale? Pero no vamos a ser empáticos. Hoy no. Entonces hay que pedir reparar. No es reparar un vínculo, ¿no? Porque realmente no quieres reparar. Lo que quieres es favorecerte tú misma el perdón. Favorecerte un estado que te devuelva más paz con esa relación. Y que no te atormente. Que no te persiga. Que no aparezca en determinadas relaciones sexuales. Que no aparezca con bloqueos sexuales. Que no aparezca con cosas así. Lo que no quieres es eso. Bien. También te propongo una honra por todas las cosas prohibidas que se hicieron en tu sistema familiar. Las cosas tabú. Y que tenían que ver con la sexualidad. una honra por todo ello. Porque puede ser también que parte de esa culpa de esa humillación venga por la parte sexual. Hay mucho abuso sexual. ¿Vale? Entonces vamos a honrar eso. Y dirás, pero ¿cómo vamos a honrar los abusos que han pasado en la familia? Porque muchas veces todos estos abusos se pasan de generación en generación porque forman parte de la herida. y es duro decir que tenemos que aceptar eso. ¿Cómo acepto? Que formo parte de una cadena de abusos. eres una cadena de la vida. Eres un eslabón más de la vida. La vida nos pone unos adelante delante de otros para para que aprendamos ¿no? Y para que movamos hilos ¿no? Cada uno de nosotros lleva su propia cruz con sus propias heridas. Tu cruz es esta y otras cruces. Con esto no quiero no quiero restarle importancia a tu cruz porque hoy estamos hablando de ella. Hoy estamos hablando de otras cruces. ¿Vale? Pero tú eres importante. Tú eres muy importante. Y tu abuso te puede convertir en alguien muy importante. ¿Por qué? Porque si estás aquí es que lo estás trascendiendo. Es que estás con ganas de de pasar página. Entonces en un momento en el que logras pasar página te conviertes en un faro de luz para otras personas. ¿Y cuándo se supone que ha sanado esos abusos? Pues cuando puedes mirar a tu agresor y ver un reflejo de su niño herido. y dices bueno creo que te voy a decir más si todo lo que te diga te va a encender si estás ahí con tu niño como un mono cabreado o lo que fuera. ¿Qué es lo que te va a hacer? ¿Qué es lo que te va a hacer? ¿Qué es lo que te va a hacer? Claro esto de antes hemos dicho que no íbamos a ser empáticos hacia el agresor no vamos a justificar el daño que nos hizo pero sí que es cierto en que puedo ver al agresor también como un agredido como una víctima también de otro agresor a eso me refiero ese agresor que a mí me ha agredido también ha sido agredido bueno esto a mí ya me empieza a alivianar a mí ya me relaja el pecho de bueno ver me está devolviendo un daño me está devolviendo una culpa que tampoco es suya o sea él está cargando con una culpa de otro y esto es como una culpa encascada yo tengo la suya la mía la de mis arancestes no sé qué él tiene la suya tal vale entonces verlo un poco así de esa manera vale y entender a lo mejor también si has estado con un manipulador como pareja pues verlo así verle como un niño si es que no manipula no sabe hacer otra cosa no sabe ir de frente no sabe decir las cosas claras es que es manipulador pues ya está pues le veo así lo acepto ya ni me remueve porque ya sé su juego ya le conozco entonces le pongo límites importante poner límites el herido de humillación vale claro él pudo sanar la vejez sus adicciones y poder hablar de su infancia sí dentro de la herida de humillación hay muchas hay muchas adicciones entonces hay mucho vacío son hombres a lo mejor donde no acabas de conocerles porque hay como vacíos en ellos se pierden hay momentos donde se pierden y hay veces que se pierden con el alcohol con las drogas con tal pero se pierden tienen vacíos y bueno pues esto es importante también teniendo en cuenta que la herida de humillación también te lleva a relaciones de codependencia a relaciones con alcohólicos esto es un tema que ya lo trabajaremos en una semana en concreto durante para mucho la codependencia pero bueno hasta aquí la sesión de hoy porque hoy me había propuesto darte pero con límites que hay veces que me pongo a dar sin límites y se me van las horas muertas esa es mi herida de humillación vale entonces tengo que darte con límites claro es rectificar pues nada mujer poderosa también haz un haz un pequeño ejercicio un pequeño ritual para liberarte de la culpa que no sea tuya y que pertenezca a tu sistema familiar a esa culpa por esos tabús sexuales haz algo con ello para afuera esta culpa es de allá atrás yo ni la voy a revisar ni siquiera voy a revisar qué pasó si sucedió esto lo otro tal no sé qué no paso yo me asumo solamente de mi vida y ya está me desligo bueno pues nada el ejercicio que quería comentaros para la culpa que viene muy bien de vez en cuando sobre todo si tienes herida de humillación te voy a hacer un ejercicio de biocoaching vale bueno a ver espera un poco que te pongo esto ahí bien bueno el ejercicio que te propongo es la culpa es una emoción que lleva mucho pues lleva mucha carga ¿no? lleva mucha carga y al final te hace desarrollar pues grasa para sostener para estar fuerte y unas buenas espaldas ¿vale? entonces ¿qué tenemos que hacer? la culpa invita al suelo ¿vale? entonces como la culpa invita al suelo lo que voy a hacer es pues nada bajar hasta el suelo ¿vale? y intento llegar al suelo para descargar mi culpa a través de las puntas de mis dedos mi culpa la descargo a través de la punta de mis dedos y la descargo en el suelo en la tierra ¿vale? date cuenta que si sientes por aquí que no puedes agacharte si sientes dolores en la espalda que no estás nada flexible por aquí es que estás muy cargada de espalda estás acarreando mucha culpa entonces tienes que hacer este ejercicio muy a menudo para soltar toda la culpa toda la culpa que se va aquí ¿vale? la culpa crea chepa también así que esto es un ejercicio que te lo recomiendo si tienes herida de humillación para que liberes ¿no? al final tienes que sentir que la energía de la culpa pasa por tus brazos a la tierra y la que no es tuya va afuera te la daña ¿vale? te quedas solamente con tu culpa que es la que necesitas para ser responsable y para crear relaciones saludables así que un placer mujer poderosa que tengas muy buena noche muy buen fin de semana y nada si quieres revisar en concreto tu historia personal a través de terapia individual ponte en contacto conmigo a través de un mensaje privado de Instagram y nada cuéntame un poquito tu historia veo hacia donde quieres ir vemos si podemos trabajar y te hago una propuesta de un número cerrado de sesiones y comenzamos ¿vale? a trabajar pues en este caso tu vida de unidad o cualquiera otra que surja por el camino ¿vale? nada bienvenidas si os acabáis de unir Patri Eva enseguida va a quedar la grabación aquí así que nada la ponéis desde el principio y la semana de terapia para dentro que os lleváis ¿vale? nada si os ha gustado bueno si os ha gustado no la terapia tiene que tener un compromiso yo sé que te lo doy así de forma gratuita pero te pido un compromiso ¿no? pues un like un corazoncito y un comentario luego en el vídeo ¿para qué? pues para que este vídeo llegue a muchísimas más mujeres que tengan esta herida y que bueno pues quieran dar un paso más en sus en la sanación o en el perdón de sus abusos ¿no? en la infancia ¿vale? así que bueno pues un besazo adiós ¿vale? 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 ¿vale?